hola compadres bienvenidos al canal de pistolas fritas el canal de todo lo que echa fuego hace ruido y explota y hoy compadres está haciendo frío hoy les voy a traer un programa con una pistolita fabulosa esta cuando la vi la compare mucho con la glock de 9 milímetros la chiquita que es la 43 o la 42 una de esas y mira esta es la p365 de una compañía que hace armas fabulosas la six hour y mira está chiquita está bonita mira vista las miras mira para la noche se alumbran en la noche y mira qué bonita está la la este la la mira de enfrente que es de un verde que sé que se ve muy bien y a ver vamos a verla y deja acercar la cámara aquí compadres deja bajar la cámara para que la vean ahora de ahí mero y así está esta es la six hour p 365 nada más chiquita mira cuando la agarras haz de cuenta que si le pones un cargador tiene dos cargadores mira déjame decirte uno para poner el dedo chiquito el otro no entonces cuando usas este nomás le agarras con dos dedos así y ya con este otro te alcanza para que le pongas el dedo chiquito a ver vamos a cargarla para que la veas mira con esta ahí le puedes poner el dedo chiquito ya ves con esta otra nada nomás dos dedos el chiquito queda volando y pues a ver vamos a probarla a ver cómo funciona esta pistolita a ver ahí tenemos el campo a estaba disparando y nomás entreteniendo me dije pues a ver a los compadres un otro vídeo de esta de esta pistolita la six hour p 365 a ver vamos a ver vamos a ver cómo está a ver vamos a ver cómo está pegando esta tan nubecita compadres a ver vamos a darle vamos a darle aquí al al y ahora qué pasó ajá 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 a ver miren estoy tratando estas balas winchester que son de acero pero mira lo que pasó la bala no salió a ver espérate deja regresar la corredera para atrás deja bajarle aquí la la quitarle el magazine y mira y mira cómo está a ver deja cerrarlo y mira no cierra y mira no cierra ahora deja sacarla mira está atorada no quiere salir ya a ver deja disparar otra vez ya a ver a chihuahua no quiere salir a ver espérate a ver deja echarle más fuerzas y sacarla ya salió ya a ver deja ver a ver qué pasó con esta con este castillo cartucho nada nomás se atoró mira se ve bien no están indaneado ni nada mira aquí es donde le estaba jalando el extractor quién sabe qué le pasó a ver a ver el cañón está bien no pues está bien a ver vamos a seguirle disparando deja revisar el cañón si el cañón está está este libre a ver vamos a seguirle disparando órale ahora sí ya órale a ver vamos a seguirle dando a ver cómo sigue disparando a ver vamos a seguirle dando aquí al círculo rojo a ver a ver vamos a darle otra otra la otra magazine la que no tiene el que nomás se puede apoyar uno con dos dedos y a ver cómo está órale órale ahí le ven no le sé si le están viendo yo creo que sí ahora vamos a darle aquí a todo a ver 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 vamos a sacarle más balas vamos a cargarle más balas esta pistoleta de traer aquí el el up lula híjole no sé si son estas estas son las estas son este las balas más baratas que puedes comprar compadres estas son balas de que el casquillo no es de latones de acero estas no te puedes las puedes recargar pero este lo bueno de estos es que para practicar están bien porque son baratas que no tiene 0 no quiere entrar a ver y llora A ver Voy a ponerlo otra vez Se atoró Ahí no quería entrar la... Mira ¿Y ahora? ¿Pero por qué se atora? Ah Mira Se me hace que el cargador está roto Compadres, mira Mira cuando lo bajo Mira No, ya está bien A ver, espérate A ver, deja A ver, espérate Ay, es que lo estoy poniendo al revés Espérate No, ya bajó bien Qué chistoso ¿Vieron cómo se atoraba y no dejaba bajar? Se atoraba en la esquina el plástico Ah ¿Vieron? Cuando el plástico de adentro estaba bajando Se atoró aquí Aquí Y no dejaba bajarlo Mira Mira, este plástico de aquí Esta Cuando se bajó para acá abajo Aquí A esta distancia de aquí abajo Se atoraba y no dejaba A ver Vamos a ponerle unas manuales A ver cómo se ve Mira Ahí está una A ver Ahí está Otra Dos Fue después de la cuatro creo A ver, tres Sí, fue en la cuatro Que se atoraba aquí Aquí mero Ah Interesante Pues así es Hay veces que les falla Compadres No te digo Uno ve y las prueba Y las trata en vivo Y te das cuenta que Que hay fallas Que hasta que no Las pruebas No sabe uno Y este Y pues así es A ver Órale Pues así es compadre Aquí te enseño las cosas Como son Nada que Que no Que digas que está muy buena Y que Y que las balas federales Son las mejores Y que Y que este Y que Como se llama Que esta tienda de armas Es la mejor Que las otras No sirve Eso Pasa cuando eres pagado Compadres Cuando no Pues nomás dice las cosas Como son Pues así es Y ves Armas como esta De esta compañía Tan buenas Y mira El cargador Se les atora Pues como si no tuvieran Experiencia Haciendo este Este Cargadores Pues a ver A ver Vamos a darle aquí Cerquito al Arbolito A ver A ver A ver Vamos a echarle otro Vamos a darle Vamos a darle allá Al elefante Y a ver si le despegamos Que barbaridad Esta brincolona Brinca bastante Porque como esta chiquita Se siente que brinca Pero a ver A ver vamos a cargarle Otras balas A ver Vamos a cargarle Mira Otra vez se atora Ya ves Mira Ay cacha Mira Mira Ya pasó Mira Ya ven Se atora Eso está mal Este cargador Está malo Este cargador Está malo Se los voy a regresar Le digo Échale Este no sirve Dame otro Así es compadres A ver Vamos a cargarle Estas Estas balas Aquí Ahorita le disparamos Pues así es compadres Aquí le estamos haciendo Videos variados Compadres Que Que si podemos hacer Videos Como siempre los hacemos Si se puede Pero también le estamos Introduciendo Otro tipo de videos Compadres Para hacer el canal Más variadito Entonces este Así es Las cosas están cambiando Y les tratamos De hacer cosas diferentes Para complacer A la mayoría Y hay unos Que les gustan Los videos En cámara lenta Y otros Que no Que no los hagas Pero compadres Les tratamos Les tratamos de De hacer De todo Y les tratamos De traer Contenido Original Aquí en el canal Pistolas fritas No le copiamos a nadie Lo hacemos Originalmente Hay un montón De copiones Pero que crees Aquí nosotros Lo hacemos Original Compadres A ver Vamos a darle Ahí a la tumba Vamos a darle Al alce Eso A ver Tiene uno Que apuntarle Un poquito Más alto Pega un poquito Bajo Compadres Y ya se acaba Híjole Se acaba Muy rápido Compadres Una más Una más Una más Y ya Compadres Una más Para que no se haga El video muy largo Pero Pero este Una más Si pues así es Compadres Entonces Gracias Compadres Por apoyarnos Gracias por Mira ya Se atoró Otra vez Que fregados Mira Se atora El El Voy a ponerlo Manualmente Eso ya pasó Este Gracias Por apoyarnos Compadres Apóyanos Con tu suscripción Si me gano Tu suscripción Con estos videos Compadres Sería genial Si no me la gano Compadres Pues no te preocupes A ver Ve el siguiente video Y el que te gusta Suscríbete Si no te gusta Compadres Pues no te preocupes Suscríbete De todas maneras Y este Y aquí te estamos Estamos tratando De traerte El mejor contenido De armas De fuego Así es Este canal Es de armas De fuego Y aquí te las Traemos Aunque no Aunque los cargadores Los hagan mal Y esta chiva No sirve No importa Aquí le empujamos Y le cargamos Órale Vamos a dispararle Órale A ver Vamos a darle aquí Al búfalo Vamos a darle al búfalo Uy Se van Muy rápido Compadres Ah 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 Mira Otra vez Falló En sacar La bala El extractor Mira ¿Ves? Mira Ahí está A ver A ver Salte Salte Para afuera A ver La voy a hacer Para adelante Y luego la voy a sacar Eso Mira Yo creo que son Las balas Compadres Que son de De acero Pero no debería ser así Deberían funcionar bien Pero a ver Vamos a darle otra vez Las voy a probar Con las Las normales De latón A ver Cómo funciona Vamos a darle otra vez Ahí a la tumba A ver Vamos a cargarle Con el otro Eso O a lo mejor Le tengo que echar Tantito aceite Remington Ni siquiera le eché Le aceite A ver Vamos a darle al vaquero Ajá Ajá Otra vez Problemas Compadre Problemas Mira Se ven A ver Otra vez A ver A ver Órale Que tal Necesito Ir Al internet A ver Las revisiones Que otros Canales Han hecho De este arma Para ver Si les pasa Lo mismo Este Generalmente Cuando yo hago Los videos Compadres No veo Este Que otras Personas Están Comentando Que saben De estas Armas Este Yo los hago Este Sin ver Videos De otras Personas Para tener Una Opinión Original Y pues Mira Esto es lo que Está pasando Esta pistola Le falla Al sacar Las balas No sé Si es Por el tipo De balas Que son De De Este De acero Pero estas Yo las he probado Con muchas otras marcas Si funcionan Muy bien Pero mira Esta El extractor No está sacando La Este La bala Pues así es Compadres Ahí te voy a decir Este Dime en los comentarios Si Si hay otras personas Que se están Quejando Que esta Pistolita No trabaja bien Pero pues así es Ahí te voy a comentar En el futuro La vamos a volver a disparar Y la vamos a volver a traer Y a ver Que caramba Está pasando Con esta Pistolita La Sig Sauer P 365 Pues ahora Compadres Ya voy Este es Pistolas Fritas Y ahí nos vemos Adiós